... Equipamiento para albergues, albergues de campaña, reacciones alimentarias frías, abastecimientos para limpieza personal, medicamentos para atención de dolores como analgésicos y antibióticos, filtros de agua, baños móviles, telecomunicaciones, infraestructura de servicios, equipo médico, equipo quirúrgico, hospitales móviles, asistencia médica, así como otras donaciones que provengan de personas individuales que se encuentran ya en trontera. Hay mesas técnicas multisectoriales para la etapa de recuperación y la etapa de reconstrucción. Se están tratando los temas siguientes, infraestructura de servicios, seguridad, salud, solución habitacional, aguas y saneamiento, higiene, seguridad alimentaria y economía local. Gracias. 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 Gracias.